¡Eso es! Comerciantes del mercado Lermelinda denunciaron haber sido atacados por un grupo de venezolanos, quienes laborarían como carretilleros en dicho centro de abastos. Según contaron las víctimas, todo empezó cuando detuvieron a uno de ellos por haber intentado robar en una de las tiendas. Luego de llamarle la atención y retenerle la carretilla con la que había intentado trasladarlo robado. Minutos más tarde, el acusado regresó al lugar de los hechos, esta vez acompañado de un grupo de aproximadamente 20 personas más, todos ellos de nacionalidad venezolana, quienes sin mediar palabra alguna intentaron agredir a los comerciantes. Querían ingresar como de lugar, amenazando, gritando, ahorita lo vamos a saquear, lo vamos a matar, que no sé cuánto, una cosa y otra cosa. Yo estaba totalmente asustado porque era un loquerío afuera. ¿Pero qué es lo que pedían? ¿Que le vuelan a la carretilla? Le vuelan a la carretilla, pero nosotros la carretilla queríamos entregar al dueño que adquiere las carretillas. Como se aprecia en imágenes, uno de ellos saca un cuchillo, según denunciaron los comerciantes, con la intención de atacar a una vendedora. Al percatarse del hecho, José Reyes, hijo de la agraviada, salió en su defensa y evitó la tragedia. ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡No, no, no, no! ¡Que me pegue! ¡Que me pegue! ¡Que me pegue! Uno de ellos comenzó a sacar cuchillo y quería introducirlo en el vientre de mi madre. Sí, intentó atacar y entonces yo salí en defensa de ella y hemos salido todo el grupo de mis compañeros y vecinos en apoyo, en auxilio, y le hemos correteado y le hemos atrapado a estos delincuentes, porque son delincuentes. ¿Cómo van a estar con un arma blanca en la cintura? Andan todo el día así, grupos de venezolanos con las armas blancas en la cintura. Los comerciantes pidieron a las autoridades más control en este centro de abastos, debido a que aquí laboran cientos de venezolanos, los cuales, con actitudes como esta, ponen en riesgo la vida no solo de los comerciantes, sino de las personas que diariamente asisten a realizar sus compras en este lugar. Hasta el cierre de esta nota, los extranjeros permanecían detenidos en la comisaría de Florencia de Mora. Las víctimas pidieron la inmediata deportación de los detenidos y más control policial en el lugar, a fin de evitar hechos como estos.